¿Qué es el tema odontológico? En el tema odontológico, si bien nosotros tenemos, hay distintos programas que vienen desde provincia, nosotros tenemos armados dentro de nuestros centros de salud, y les podría decir que uno de los mejores que por ahí está en cierta forma funcionando. Tenemos una modernización de lo que es con respecto a sillones odontológicos y distintos arreglos, distintos trabajos que se hacen dentro de odontología. En la mayoría de los distritos cuenta hoy en día con odontólogos. Si ustedes por ahí tuvieron la posibilidad o vivieron en algún distrito y se compara con lo que era años atrás, podría verse rápidamente que hoy en día está totalmente mejorado. Incluso hace un mes atrás estuvimos instalando un sillón odontológico en Punta del Agua, fue el último sillón odontológico que instalamos, totalmente nuevo. En esos lugares más alejados, donde no podemos disponer de odontólogos casi todas las semanas, nos manejamos con operativos, que vamos una vez o dos veces al mes.